Bueno, Mateo, hace poco los carlos pasenses nos enteramos de algo que le está pasando a tu papá, conocido en nuestra ciudad. Contanos un poco lo que está, la enfermedad que le detectaron. Bueno, sí, mi papá, Gustavo Gal, le diagnosticaron leucemia aguda, me he olvidado el nombre, leucemia aguda, así que bueno, es grave, es grave, ahora está internado en Córdoba, en el Hospital Córdoba, y lo están haciendo, bueno, ahora está arrancando el ciclo de quimioterapia, recién hoy, así que bueno, va a ser un año difícil, va a ser un año que le vamos a meter mucha fuerza, y él, bueno, es dura, es la quimioterapia más fuerte, pero bueno, tenemos mucha esperanza, mucha fe de que se va a recuperar, y bueno, estamos metiéndole y ayudando en lo que podamos nosotros también como familia. ¿Cómo se siente Gustavo? Se siente, por suerte, él tiene mucha energía positiva, él tiene mucha fe, y eso es lo que nos deja tranquilos a todos, porque tanto los doctores como la gente nos dicen que esta enfermedad, lo que más se necesita es la cabeza, porque es un año de internación, es un año que vos tenés que estar positivo, y gracias a Dios por ahora, él, que bueno, está arrancando recién, pero está muy positivo, está con mucha fe, y bueno, eso nos pone contentos porque la mitad de esta enfermedad se cura con la cabeza, digamos, así que bueno. Recordemos a qué se dedica tu papá, que es conocido también. Bueno, mi papá es Gustavo Gales, dibujante, diseñador, humorista gráfico, cineasta, también director de cine, bueno, él hizo la revista Charly, trabajó en el Bamba, hizo un largometraje, está haciendo cortometrajes de todo. Así que bueno, por eso por ahí la gente lo ayuda mucho también, recibe mucho apoyo, porque es una persona muy querida acá en Carlos Paz, así que bueno, eso también nos hace muy bien. ¿Y están necesitando dodadores de sangre durante todo el año? Sí, vamos a necesitar dodadores de sangre y de plaquetas, eso por ahora se puede hacer en Córdoba, hay que ir a Córdoba, tengo acá la dirección, bueno, los que quieran donar pueden acercarse a Rosario de Santa Fe 374, que es el viejo hospital San Roque en Córdoba, de 7.30 a 10.30 horas, lunes a viernes, bueno, no hay límite porque van a necesitar durante un año, así que cualquier persona que quiera colaborar puede acercarse y donar sangre. Ya desde hoy, ayer arrancamos a buscar sangre y hoy ya hay un montón de personas que están, gracias a Dios, colaborando y bueno, así que estamos muy agradecidos por todos, para con toda la gente de Carlos Paz que nos está ayudando. ¿O qué persona que se quiera comunicar con ustedes para estar más informados? ¿A qué número? Y bueno, puede comunicarse al número de mi hermano que está en todo ese tema, al 3541-599988, puede comunicarse con él, para cualquier información, preguntas sobre las donaciones y todo, puede comunicarse con él, con mi hermano.